Estudiantes de la Universidad del Cauca dicen que la matrícula cero es excluyente. Solo cubre si tienes hasta 28 años al ingresar a la universidad. Si tienes técnico o tecnólogo, no puedes ser un beneficiario. Aun si eres estrato 1, 2 y 3, solo puedes ser beneficiario si estás en categoría A o B del SIDBEN 4. O si estás en C, te harán un estudio. Y si estás en D, quedas excluido de la matrícula cero. Al día de hoy, el Ministerio de Educación Nacional define un monto de recursos destinados a cubrir las matrículas de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Aun con la Universidad del Cauca, pueden haber estudiantes que cumplen con los criterios para ser beneficiarios. Si la universidad se le acaba el monto girado por el ministerio, debe ser excluido el estudiante. Hablamos con líder estudiantil, quien dice que continuarán las protestas y probablemente pueden irse a paro la Universidad del Cauca. Bueno, hoy nos encontramos aquí a las afueras del claustro Santo Domingo. Me encuentro con Emanuel Espinela, un estudiante de la Universidad del Cauca, que está preocupado porque la gratuidad, la famosa matrícula cero, nos está dando bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Sí, la situación es muy grave. Es una situación que está pasando no solo en la Universidad del Cauca, sino en todo el país. ¿Qué sucede? Después, durante la pandemia, ustedes saben que la situación económica de las familias se volvió muy complicada. Los estudiantes en todo el país enarbolamos una consigna que se denominaba matrícula cero, que era que el Estado asumiera las matrículas de los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Digamos, esa fue la propuesta inicial. Finalmente, después de movilizaciones y de distintos espacios con el gobierno de ese momento, de Iván Duque, se firma el decreto 1667, que avala la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3 en pregrado. Pero, ¿qué es lo que sucede? A día de hoy, con el cambio de gobierno, digamos, durante el gobierno de Iván Duque, se dejaron unos criterios establecidos de quienes podían acceder a la matrícula cero. Algunos de ellos los hemos consignado en una chapola que estamos repartiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora con el gobierno de Gustavo Petro se ratifican esos criterios de Duque, pero con un agravante, y es que el CISBEN se actualizó. La nueva metodología del CISBEN, que se llama CISBEN 4, que ya no es por números, sino por letras, A, pobreza extrema, B, pobreza, C, vulnerable y D, pues que está relativamente bien, excluye a los estudiantes, aún siendo estratos 1, 2 y 3. Si están en categoría A, pobreza extrema, los cubre la matrícula cero. Si están en B, pobreza también, pero si están en C, vulnerable, le hacen un estudio. Si pasa el estudio, los cubre. Si no pasa, no los cubre. Y si están en D, definitivamente los saca de la matrícula cero. También los saca si tienen un técnico o un tecnólogo, así no hayan recibido el título. También los saca si tienen más de 28 años y está sucediendo una situación todavía más grave. Cada año el Ministerio de Educación Nacional define un monto de recursos por el concepto de matrícula cero para las universidades. Digamos que cuando nosotros iniciamos este proceso era 7.600 millones en pregrado. Si el número de estudiantes, las matrículas de los estudiantes, se sobrepasan ese monto que asigna el Ministerio de Educación, así hayan estudiantes en la Universidad del Cauca que cumplen con todos los requisitos para ser beneficiarios. La universidad los tiene que sacar porque no alcanza la plata. O sea, delicado. Y hay otro tema que dicen que les están cobrando los años anteriores. Sí. ¿Qué es lo que pasa? A los estudiantes que se van a graduar ahorita, el 16 de septiembre, les notificaron hace una semana, el martes, que tenían que pagar los semestres anteriores del 2022 y el de este semestre. Muchos estudiantes, por ejemplo, los casos más graves son de derecho nocturno y de regionalización, que les toca pagar 4 millones, 6 millones y solo tienen hasta este viernes para pagarlo. De ahí fue que se conoció esta problemática tan sensible. Ya son 3.642 los estudiantes afectados, pero solo se han notificado a 200 que son los que se van a graduar ahora en septiembre. ¿Qué ha dicho el señor rector al respecto? Señor rector, nos ha convidado a que paguemos. Nosotros lo que estamos diciendo es que ya el Ministerio de Educación Nacional giró los montos del 2022. Eso no es retroactivo. Nosotros ya interpusimos una tutela la semana pasada. La consigna que le estamos diciendo a los estudiantes es que nos negamos a que la universidad pague esa plata, o sea, que le devuelva esa plata que ya le dio el Ministerio de Educación, porque la crisis de la universidad es grandísima. Esta universidad hoy tiene un déficit de 11 mil millones de pesos y en vez del Ministerio de Educación ayudarnos, va a terminar de asfixiar más a la universidad y los estudiantes. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? ¿Tendrán clase? ¿No tendrán clase? ¿Van a haber manifestaciones? Van a haber manifestaciones. Vamos a tratar de que estas manifestaciones se vuelvan manifestaciones a nivel nacional, porque la situación es nacional. Está pasando en todas las universidades de Colombia. Hoy tenemos una asamblea para hablar de este tema aquí en la plazoleta de la Facultad de Derecho y en ese proceso estamos.